Mito popular o realidad, los vecinos del lugar todavía rememoran en cada conversación un pedazo de la historia de Bernard Heisley. Cachi, en el distrito de Salta, Argentina, a 2.530 metros sobre el nivel del mar y al pie del nevado de Cachi, tiene uno de los cielos menos contaminados de Argentina. Tal vez por eso uno tienda a querer descubrir cosas en sus noches estrelladas, o simplemente a imaginarlas. Todo empezó en 2018, cuando los locales de Cachi vieron llegar a un pintoresco personaje, que lucía botas cejanas y vestía de negro, siempre mostrando una actitud venerable y bondadosa. Venía de Suiza y se llamaba Bernard Heisley. Decía que había cruzado medio mundo siguiendo órdenes de unas voces, que le hablaban en su cabeza y le decían que tenía que irse a las colinas de Cachi. En una especie de orden y reto a la vez, le dijeron que si les construía en ese lugar un ovnipuerto, ellos aparecerían. Si lo construyes llegaremos allí, fue lo que le dijeron los extraterrestres. Así lo relata el mismo Heisley. Estaba en Fuerto Alto con mi vecino Luis. Era la medianoche del 24 de noviembre de 2008. Se sentía desde abajo el ruido de una fiesta en el complejo deportivo de Cachi. De pronto, todo quedó en silencio porque se cortó el suministro de energía. La oscuridad era total. Es una noche para avistar ovnis, le dije a Luis. Y no había terminado la frase. Cuando dos objetos luminosos avanzaron a unos 200 metros sobre el río Calchaquí. Eran sólidos, circulares y como de metal bruñido. No sé por qué, pero mentalmente les pedí que se acercaran. Y lo hicieron. Se posaron a unos 100 metros sobre nuestras cabezas. Y proyectaron sobre nosotros un haz de luz que nos hacía ver a ambos con brillo propio. Algo comenzó a huir por mi cerebro. Era una orden. Me pedían telepáticamente que construyera el ovni puerto. Señaló Werner. Curiosamente, no hay testimonio del supuesto acompañante de aquella noche. En 2008, y aún sin tener conocimientos de ingeniería de caminos, Werner Haisley se puso a construir la pista como querían los extraterrestres. En el diseño, utilizó piedras blancas del lugar para crear una estrella gigante de 36 puntos y 48 metros de diámetro. Dentro, otra estrella con 12 puntas para que los extraterrestres no tuvieran ninguna duda de cuál era el lugar exacto para pisar la Tierra. Y todo rodeado de otras figuras geométricas, como estrellas de cinco puntas y círculos abiertos. En 2012, y una vez concluida su obra, Werner Haisley dejó de ser visto en Cachi, donde, por su pintariska manera de vestir, era fácilmente reconocible por la gente local y los turistas. Su desaparición generó todo tipo de especulaciones. Unos decían que desapareció porque los extraterrestres se lo llevaron con ellos a su planeta, ya que había cumplido con su misión. Otros decían que con 69 años se cansó de vivir en el pueblo y que era probable que hubiese vuelto a su país para jubilarse. Algunos afirmaban que estaba en Sucre, en Bolivia, donde construía una estrella muy similar a la de Cachi. Su casa en esta localidad, una especie de cueva enterrada bajo tierra, fue abandonada con sus pertenencias, las cuales fueron desapareciendo con las visitas de turistas que se acercaban a curiosear y llevarse algún souvenir del viejo suizo. Desde que el decepcionado Werner Haisley dejara su proyecto ufológico en 2012, su ovnipuerto sirvió como plataforma turística, ya que la pequeña pista se convirtió en uno de los atractivos de la región. La historia revolucionó a los buscadores y seguidores del mundo ovni y desde ese momento el lugar fue otro punto de referencia para los turistas de lo oculto, que no han dejado de acudir a visitarlo. Finalmente, después de cinco años, Werner Haisley volvió a Cachi para retomar la construcción del ovnipuerto. Este lugar tiene para mí algo sagrado. Yo tenía claro que debía volver. Declaró al volver. Confesó que tuvo que marcharse precipitadamente y que no pudo despedirse de nadie. Aunque, quizás, le tocó irse para evitar terminar en la cárcel, dado que en 2012 parece ser que fue denunciado por robar a unos turistas. Aunque muchos lo ven como una especie de héroe, Werner Haisley tiene la apariencia de un hombre pobre que, en su soledad, recurrió a buscar la compañía de seres invisibles. O bien, utilizando su disfraz de druida ermitaño y excéntrico, se dedicaba a robar a incautos con la historia de sus contactos con extraterrestres que nunca llegaron. En cuanto a los extraterrestres, no hay constancia de que hayan utilizado el ovnipuerto de Cachi todavía. Quizás por lo difícil que puede ser ubicarlo en la superficie terrestre de nuestro planeta.